¡Gracias! Algo parecido, porque el campo de San Lázaro en dimensiones es mucho más grande que el campo en el que jugamos allí de Ibai, entonces al final cambia un poco el sistema, ellos quizás jugaban un poco más directo de lo que jugábamos nosotros aquí ese primer año. Supongo que es lo que esperáis el domingo, es bien ordenados, bien juntos y en cuanto puedan van a salir fútbol muy vertical. Sí, además tiene jugadores para ello, son jugadores rápidos, dinámicos arriba y nosotros tenemos que seguir en la línea de la segunda parte, haciéndoles sufrir, que no tengan la bola, que no tengan ese feeling con el balón y con el partido y estén incómodos todo el partido. Está claro que ellos tienen jugadores muy rápidos arriba y en cualquier momento si no estás atento, las vigilancias y todo el equipo concentrado en los 90 minutos pueden hacerte un destrozo. Por lo tanto hay que estar atentos y confiantes en que vamos a sacarlo adelante. Sobre todo el pecado mortal sería encajar un gol, ¿no? Hay que estar, como dices, muy concentrado en los 90 minutos porque pondría todo muy cuesta arriba. Sí, está claro que un gol de ellos te lo pone cuesta arriba, pero yo creo que nosotros no tenemos que salir a hacer un partido de ganar 1-0 o 2-0, tenemos que ir a por goles, pero siempre con cabeza fría y manteniendo la portería a cero y sin peligro. Pero está claro que para mí no nos sirve como 1-0. Si llegamos al 2-0 y podemos meter el tercero hay que meterlo, no vaya a ser, y tener ahí un colchoncillo de que en caso de que ellos puedan meter el gol. ¿Algún jugador que te llamara la atención? Pues bueno, un compañero de estos días nos hablaba de Lucu, de Riva, también del panameño, que parece que no va a poder venir porque se marcha con su selección, Paulino. Sí, a mí quizá el que más me sorprendió fue Paulino, el jugador que estaba en la banda derecha, bastante habilidoso y fuerte, y me gustó bastante, aparte de los dos delanteros que eran buenos jugadores. No creo que Iñaki mueva el 4-4-2 del otro día, no sé si seguirá con el robo por dentro, ¿no se le puede hacer daño con la amplitud, con la diferencia de jugar en San Lázaro? Sí, es un campo mucho más grande, va a haber más espacio, si nosotros tenemos tanta rápida y eficaz arriba, y yo creo que eso va a ser la clave, ser eficaces dentro del área y de tres cuartos para adelante. Y respecto al 4-4-2, no sé si van a mantener el sistema, allí en la segunda parte cambiaron a un 4-3-3 porque estaban sufriendo y estábamos dominando, entonces no sabemos más o menos qué va a hacer. Ellos apretaron mucho el otro día, en la primera parte, bueno, por lo que hemos sabido, los que no pudimos ver el partido, bajaron bastante también ya en la segunda, ¿crees que también el desgaste de San Lázaro por dimensiones y demás, si tenéis el balón, si los hacéis correr detrás del balón, lo pueden acusar? Sí, yo creo que sí, ellos en la primera parte allí estuvieron a un gran nivel, por ejemplo Samuel y yo creo que no estuvimos cómodos en ningún momento de la primera parte, excepto los últimos 10 minutos, y ahí empezamos a jugar. Bueno, en cuanto empezamos a agarrar el balón y a tenerla, ellos empezaron a sufrir porque en ese sistema se corre mucho. Y con San Lázaro, más espacios, yo creo que incluso en los primeros compases que el partido es más bronco y más duro y todo el mundo llega, incluso podríamos tener el balón, porque lo hemos tenido durante el año contra otros equipos. Entonces, pues bueno, confiamos en nuestras posibilidades y vamos a ir a por todos. Ellos son un filial, que es lo que se habló desde un principio cuando se conoció el emparejamiento, pero tienen físico, también tienen ese fútbol directo, tienen bastantes matices, quizás no tan, que se adjudican tan de primeras a lo que es un filial. Sí, quizás no es un filial al uso, como se puede decir, de fútbol combinativo 100%. Ellos quizás son más prácticos y además saben que tienen gente arriba rápida y tienen que aprovecharla y así la aprovechan. Y además al tener un entrenador como Iñaki, que está curtido en mil batallas, los tendrá, la inexperiencia en ellos no va a existir, va a decirles todo lo que él sabe y se lo va a tratar de transmitir. Y la experiencia de, la gran mayoría habéis jugado el pliego del año pasado, ¿no? ¿La experiencia del pliego del año pasado también os sirvió para saber sufrir en esa primera parte del otro día? Sí, sí, está claro que todos los que estamos en el equipo sabemos que va a haber momentos que va a haber que sufrir. La diferencia va a estar en esos momentos, aguantar y que no se te vayan los partidos y que sea una debacle. Eso, está claro que, bueno, pues yo creo que podríamos haber traído un resultado mucho mejor, pero un 1-0 no me parece un resultado definitivo, ¿no? Pero del balón al palo, ¿no? Sí, el balón al palo, dos llegadas de Miki, un par de tiros de Bryce, a mí, por ejemplo, llegaba dos veces desde segunda línea y me la quitó el central de cabeza así en un último segundo. Bueno, fueron momentos que ellos tuvieron esa suerte y con nosotros, pues mira, ellos tuvieron la primera parte de la suerte de meter el gol. Esperáis una buena respuesta de la afición, porque no hay que olvidar que es una final, ¿no? Porque es ganar el domingo, remontar y ganar o se acabó. Creo que además es un horario bastante asequible, si la gente quiere aprovechar el día por la mañana o el mediodía puede hacerlo y luego a las 7 y media nos gustaría que estuviera todo el mundo en San Lázaro hasta Ringo. Y confiamos en que la afición nos lleve en volanzas. Por ejemplo, ahora venía para aquí, hacía la entrevista y un aficionado desde el coche me gritaba, vamos, no sé qué, tal, y joder, se ve que la ciudad por lo menos un poco está chupada y nos gustaría que así fuera. Por ejemplo, do Terrassa, que o ano pasado que levantaste un resultado peor, que era un 2-0, también ayuda a hora de ser más optimistas e de ver que se puede remontar a pesar de no marcar fora. Está claro que una vez que haces algo, sabes que ya lo puedes hacer. Por lo tanto, nosotros tenemos un resultado más favorable. Va a ser un partido muy difícil porque son partidos en los que apenas puedes cometer errores y si los cometes te van a penalizar. Por lo tanto, hay que estar concentrado desde el primer momento y aprovechar nuestras oportunidades que las vamos a tener y ser eficientes. Es un partido también, por lo que hablábamos antes de la experiencia del playoff del año pasado, Monde, que también se juega mucho con la cabeza, ¿no? Saber ir leyendo cada momento del partido, si toca sufrir 10 minutos, saber sufrir, o si Dios no lo quiera, se encaja un gol, saber que aún no hay partido por delante y no volvérselo a un gol. Está claro, estas eliminatorias se decidan por los pequeños detalles y, bueno, ellos son duros y nosotros tenemos que saber cómo manejar esas situaciones. No nos hace falta meter 5 goles en los primeros 5 minutos. Es un resultado muy abierto y tiene que llegar el partido con posibilidades para el final del partido. Lo decías al principio, pero quizá viendo cómo llegó el gol de ellos, hay que tener especial cuidado con la espalda de la defensa. Eso es lo que más van a buscar, seguramente. Sí, porque son frente rápida y en San Lázaro hay bastantes espacios y hay que estar atento, sobre todo a las vigilancias defensivas. Si los tenemos controlados y que no corran arriba, va a ser mucho más fácil.